¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a desmontar el inyector de la BMW G650GS. Esto yo lo voy a hacer como un mantenimiento preventivo. Trato de limpiarlo cada 30 mil kilómetros. Lo voy a desmontar y lo vamos a enviar a un laboratorio de inyectores. A decir verdad, nunca he tenido problemas con un inyector que esté tapado o algo así. Por lo menos no en mis vehículos, ya que como les menciono voy haciendo estos mantenimientos periódicamente entre 20 y 30 mil kilómetros. La vez anterior lo limpie en Cali, en Colombia, en el taller de Torque. Les voy a dejar su Instagram acá abajo por si quieren llevar su moto ahí. Ellos tienen todo el equipo para darle mantenimiento a este tipo de motocicletas y a muchas otras me refiero. Así que, pues lo que vamos a hacer es quitar el asiento y desmontar estas tapas. Ya en otros videos les he dicho cómo quitarlas. Así que, no vamos ahorita a profundizar en eso. Vamos a desmontarlas. Una vez que hemos quitado las tapas, vamos a quitar el portafiltro. Para esto, pues vamos a sacar aquí como si fuéramos a cambiar el filtro. Luego vamos a quitar estos dos tornillos. Este de aquí. Y vamos a sacarlo hacia arriba. Ahorita les muestro. Estos tornillos son de 15-16. También vamos a zafar esta liga que sostiene la batería. Recuerden aquí tener cuidado con el sensor. Ya una vez que hemos soltado aquí estos dos tornillos. Este de acá. Vamos a esta pieza a sacarla hacia arriba. Aquí también va como encajada en la orilla. Así que, la tienen que jalar un poco de lado. La van jalando de lado y también al mismo tiempo hacia arriba. Para que salga. Aquí se queda agarrada con una abrazadera. Si quieren lo pueden quitar. O simplemente lo hacen hacia un lado nada más. Pues bien. Ya una vez que han movido el portafiltro. Vamos a quitar estos dos tornillos. Es una punta TOR T35. Cuando quiten. Puede que tenga presión el inyector. Y salga un poco de gasolina. Así que vamos a poner un trapo. Para que atrape la gasolina. Y no escurra toda sobre la moto. También se pueden poner lentes. Mucho mejor. Porque ya una vez me brincó mi gasolina en los ojos. Estos tornillos de aquí. Tienen doble rondana. Tienen una plana. Y una como de presión. No se les vaya a olvidar ponerla. Porque podrían. Si no ponen la plana. Vayan a maltratar aquí. La orilla del riel del inyector. Es que les digo. Tiene doble rondana Una de presión y una plana Ya una vez Vamos a quitar aquí el conector Pues bien, ya una vez que hemos quitado el conector Vamos a quitar aquí la manguera Vamos a zafar con cuidado aquí Ya ven que les digo que hay presión de gasolina Para poder sacar todo el riel Ya que tiene un seguro aquí Podrías intentar sacar Creo que si sale el seguro Bueno, si sale, pero luego para ponerlo Va a costar trabajo Ya lo saqué el seguro Para ponerlo pues es mejor Tener desconectado esto Así pueden sacar todo el riel y lo ponen afuera Pues bien, una vez que ya han sacado el riel En inyector, ya solamente es cosa de jalar El inyector del riel Obviamente ya le han quitado el seguro Y ahora vamos a llevar el inyector al laboratorio Pues bien, ya es un poco tarde Así que pues se me va a hacer de noche Y probablemente termine de armar la moto mañana Así que con un trapo vamos a cubrir aquí Las entradas de aire Tanto el inyector como el cuerpo de aceleración Y también vamos a tapar la manguera Yo nunca me confío Aunque aquí en mi casa no hay niños Ni nada así por el estilo Pues aún así no me confío Se le vaya a meter algo Tierra, una hoja O por aquí hay gatos No son míos Pero andan los gatos Entonces Pues yo les recomiendo no confiarse Entonces yo tapo esto Así para que no le vaya a entrar nada Y ahorita voy a tapar aquí Le voy a poner un tarnidito Y vamos a ir a dejar el inyector Pues bien, ya es otro día Ya me devolvieron el inyector Aquí en los O-rings Le vamos a untar un poquito de grasa Yo le voy a poner de esta que está base de litio Nada más humedecerla La idea es solo humedecer el O-ring Para que no cuesta tanto trabajo ponerlo Y también para que no se reseque Así que vamos a untarlo un poquito Muy poquito, digo que no más La idea es nada más humedecerlos Muy, muy poquita También si ven que estos O-rings Están muy cuarteados o algo así Pues compran unos nuevos Ahí mismo en el laboratorio de inyectores Se los venden Pues bien, ahora lo que vamos a hacer Es poner el inyector Lo vamos a meter solamente con presión El conector va hacia el lado El conector va hacia el lado izquierdo De la toma de la gasolina Es más o menos así Lo metemos Lo van metiendo poco a poco Y dejan aquí esta ranura Que es donde va a entrar el seguro El cual ya podemos poner Simplemente lo metemos así Ahí está Ya el inyector Aquí lo podemos acomodar un poco Todavía gira Pero aquí pues ya no sale Ni entra más Ahora pues vamos a ponerlo En el cuerpo de aceleración Ahora bien Aquí lo metemos Nos fijamos Que el orino entre bien Que no se machuque Entrando bien Perfecto Y le vamos a poner Sus tornillos Recuerden que estos tornillos Llevan doble arandela La arandela plana Va primero Y luego la de presión Siguiente Estos tornillos Van apretados A 4 Nm Ya una vez que hemos Apretado los tornillos Con su torque Vamos a conectar La manguera Es difícil hacerlo Cuando hace la mano Conectamos la manguera Recuerden que Tiene que estar La abrazadera adentro No se les vaya a olvidar En caso de que La hayan sacado Para finalizar Apretamos la abrazadera Ponemos el conector Aquí lo que vamos a hacer Es montar El portafiltros Que esté todo bien conectado Acá con su filtro de aire Y todo eso Y vamos a prender la moto Antes de ponerle Las tres tapas Esto lo vamos a hacer Para ver que no haya Ninguna fuga de gasolina Y que esté trabajando bien Ya una vez que estamos seguros De que está trabajando bien Pues terminamos de armar la moto Y sería todo por este video Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!